Tal vez estés enfrentando un problema del que tú crees no tener la solución Pero a través de estas palabras, a través de esta canción El Señor te dice, yo estoy contigo, no temas, porque yo soluciono tus problemas Triste me encontraba, sin una salida Problemas por doquier, hasta en mi familia Más cuando Él llegó, todo cambió Mi vida transformó, me dio un nuevo corazón Mi amigo Jesús, mi amigo Jesús Nunca falla, me toma en sus brazos, cuando ya no puedo más Oh, mi amigo Jesús Si en tu caminar, no encuentras la salida En Él puedes confiar, entregale tu vida A todos Él sanó, paralíticos curó El mar le obedeció, solo con su palabra Mi amigo Jesús, nunca falla, me toma en sus brazos, cuando ya no puedo más Oh, mi amigo Jesús Mi amigo Jesús, nunca falla, me toma en sus brazos, cuando ya no puedo más Oh, mi amigo Jesús Mi amigo Jesús, nunca falla, me toma en sus brazos, cuando ya no puedo más Cuando ya no puedo más Me toma en sus brazos, cuando ya no puedo más Me toma en sus brazos, cuando ya no puedo más Cuando ya no puedo más El mundo necesita jóvenes entregados a Dios El mundo necesita jóvenes, como tú y yo Jóvenes con futuro, en el nombre de Jesús Con la vista puesta al cielo, la victoria llegará Vamos adelante, juventud con Cristo Él es la victoria, Él es el camino Vamos adelante, juventud con Cristo Él es la victoria, Él es el camino El camino es Jesús Él es Jesús Él te da cariño Él es Jesús Él es tu amigo Él es Jesús Quiere darte vida eterna y salvación Él es Jesús Alégrate en tu juventud y entrega tu corazón a Jesús Jóvenes con futuro, en el nombre de Jesús Con la vista puesta al cielo, la victoria llegará Vamos adelante juventud con Cristo, Él es la victoria, Él es el camino Vamos adelante juventud con Cristo, Él es la victoria, Él es el camino Es Jesús, Él te da cariño, Él es tu amigo Es Jesús, quiere darte vida eterna y salvación Es Jesús, Él te da cariño, Él es tu amigo Es Jesús, quiere darte vida eterna y salvación Es Jesús, quiere darte vida y salvación Mi debilidad y todo lo que anhelo ser Lo entrego a ti Señor, nada tengo yo Te ruego mi Señor, toma tú el control Quiero tu salvación, quiero oír tu voz Mi Señor, esa voz que me quebranta, esa voz que me levanta Esa voz, es tu voz Señor Jehová tú eres castillo mío, tú eres mi libertador Tú eres mi esperanza, tú eres mi Cristo, mi salvador Jehová tú eres mi salvador Jehová tú eres castillo mío, tú eres mi libertador Tú eres mi esperanza, tú eres mi Cristo, mi salvador Señor, en ti he confiado, porque tú ya me has salvado Mi escudo eres tú, cúbreme Jesús, con tu luz Y esa voz que me quebranta, esa voz que me levanta Esa voz, es la voz, es la voz de Dios, junto a mí Jehová tú eres castillo mío, tú eres mi libertador Tú eres mi esperanza, tú eres mi Cristo, mi salvador Jehová tú eres mi salvador Jehová tú eres castillo mío, tú eres mi libertador Tú eres mi libertador, tú eres mi esperanza, tú eres mi Cristo, mi salvador Mi salvador Tú eres mi salvador Tú eres mi salvador, Señor Jesús Tú eres mi salvador Y yo soy mi perdón Cube y acerrate Tú eres mi salvador Tú eres mi salvador Tú eres mi salvador En la soledad de mi habitación Quiero hablar con Dios, quiero estar con Él Pero mi condición de ser un pecador No me deja ver tu salvación Sé que nada soy sin tu amor Por eso ayúdame Cristo No me sueltes Señor Confío en Ti Confío en Ti Confío en Ti Jesús Confío en Ti Cuando tengo problemas Y cuando bien estoy Si un amigo se ha ido Tú siempre estás conmigo Nada he de temer Contigo venceré Confío en Ti Confío en Ti Confiaré En Dios confiaré Yo confiaré Esta es la invitación De mi Salvador Escucha sus palabras Detente por favor Ponte a reflexionar En lo que has hecho hasta hoy Has malgastado tu vida Viviendo lejos de Dios Yo sé que eso te duele Y no quieres seguir así Pero solo no puedes Ayudar y despedir Confío en Ti Confío en Ti Confío en Ti Confío en Ti Jesús En Ti confiaré Cuando tengo problemas Y cuando bien estoy Si un amigo se ha ido Tú siempre estás conmigo Nada he de temer Contigo venceré Confío en Ti Confío en Ti Confío en Ti Confiaré En Dios confiaré Yo confiaré Yo confiaré En Ti Cuando deseo entregarle mi vida Y prometo ser fiel Los problemas llegan día a día Y pierdo la fe Me siento angustado Me siento angustado Desesperado No encuentro la salida Para mi vida Pero siempre escucho una voz Que me dice que solo no estoy Que él está conmigo Que ha sido mi amigo Y no No me dejará Y en los momentos de aflicción Cuando más desesperado estoy Me toma de la mano Él está a mi lado Y me dice al oído Estoy contigo Porque todo el que está en Cristo Nueva criatura es Todas las cosas viejas pasaron Y ahora todas son hechas nuevas Solo obedecen Momentos pierdo la esperanza Y vuelvo a correr Me da miedo sentarme en la mesa Con Jesús a comer Me siento angustiado Desesperado No encuentro la salida Para mi vida Pero siempre escucho una voz Que me dice que solo no estoy Que él está conmigo Que ha sido mi amigo Y no No me dejará En los momentos de aflución Cuando más desesperado estoy Me toma de la mano Él está a mi lado Y me dice al oído Yo estoy contigo No me dejará Y en los momentos de aflución Y en los momentos de aflución Yo estoy contigo Yo estoy contigo Y en los momentos de aflución Y en los momentos de aflución Cientos de años atrás Y en los momentos de aflución 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 Cada mañana Al despertar Alabo a mi creador Le canto a mi Señor Cada mañana Al despertar al agua mi creador Un canto a mi Señor le doy La historia hoy se repite Pues mi Cristo vivo está Él ya no está muerto Más ahora Él vive en ti y en mí Mi Jesús vino a la tierra Y como humano Él se entregó Y yo salvo soy Por su gracia y su amor Voy a morar más allá Donde reina la felicidad Cada mañana al despertar Al agua mi creador Le canto a mi Señor Cada mañana al despertar Al agua mi creador Un canto a mi Señor Le doy Cada mañana Tu canto a mi Señor Le doy Un canto a mi Señor Hay momentos que parecen felices Y hay momentos de dolor Para un mundo que ha perdido La esperanza y el amor Solo Cristo puede calmar Su llanto y su dolor En el vida nueva encontrarás Solo Cristo puede calmar Su llanto y su dolor Su llanto y su dolor Para llevarme a su hogar De la celeste Yo no temeré Pues mi Cristo Allí estará y Él volverá Para llevarme a su hogar Para llevarme a su hogar El celestial En el trabajo En el trabajo Cristo debe estar En el trabajo Cristo debe estar Y también en poder Él sus promesas Las cumplirá Pues Jesús es fiel amigo Que nunca fallará En Él vida nueva encontrarás No, no temeré No, no temeré Pues mi Cristo Allí estará Y Él volverá Para llevarme A su hogar El celestial Yo no temeré Yo no temeré Yo no temeré Yo no temeré Pues mi Cristo Pues mi Cristo Allí estará Allí estará Y Él volverá Para llevarme A su hogar El celestial Él me llevará Él me llevará Él me llevará Cuando mi vida Le entregué Ya no pudo ser igual Un fuego ardió en mi ser Pude sentir su poder Muy dentro de mí Yo no lo estaba buscando a Él Jesús me buscaba a mí Y como Elías me preguntó ¿Qué haces aquí? Te necesito Así es el Señor No tengas miedo Yo soy tu protector Y quiero darte Todo mi amor Recibo la unción Señor Jesús Sé que me aparté Lejos de ti Has tu morada en mí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando mi vida Le entregué Ya no pude ser igual Ese día fui bautizado Él perdonó mi pecado Volví a nacer Yo no lo estaba buscando a Él Jesús me buscaba a mí Y como Elías me preguntó ¿Qué haces aquí? Te necesito Así es el Señor Así es el Señor No tengas miedo Yo soy tu protector Y quiero darte Todo mi amor Te necesito Así es el Señor No tengas miedo Yo soy tu protector Yo soy tu protector Y quiero darte Todo mi amor Recibo tu amor Señor Jesús Sé que me aparté Lejos de ti As tu morada en mí As tu morada en mí As tu morada en mí Amplora es a mis pies Tu palabra ilumbrera en mi caminar Palabra de vida eterna Fuente inagotable de amor El mensaje de mi Cristo Para un mundo perdido Sin amor Las tinieblas nos confunden Y el enemigo miedo infunde Solo hay esperanza en Jesús Y su palabra Escudriña las escrituras Porque ahí está Dios Escudriña las escrituras Porque ahí está Dios Lámpara es a mis pies Tu palabra ilumbrera en mi caminar Palabra de vida eterna Fuente inagotable de amor El mensaje de mi Cristo Para un mundo perdido Sin amor Sin amor Las tinieblas nos confunden Y el enemigo miedo infunde Solo hay esperanza en Jesús Jesús Y su palabra Escudriña las escrituras Escudriña las escrituras Porque ahí está Dios Escudriña las escrituras Porque ahí está Dios Porque ahí está Dios Las tinieblas nos confunden Y el enemigo miedo infunde Solo hay esperanza en Jesús Solo hay esperanza en Jesús Y su palabra Escudriña las escrituras Porque ahí está Dios Escudriña las escrituras Escudriña las escrituras Porque ahí está Dios Escudriña las escrituras Porque ahí está Dios Porque ahí está Dios